En primer lugar, a los jueces a cargo de la misma, demos la bienvenida y un fuerte aplauso a Alicia Forner, que estará encargada de la línea de tiro, y don José William Peters, que estará en la línea de dianas. Y los protagonistas de esta final de arco compuesto hombres, que acceden ahora mismo al campo de finales. Vaya final, vaya plantel. Y la diana número 2, representando a la comunidad de Aragón. Fuerte, muy fuerte el aplauso para José Ignacio Catalán Gil. Y la diana número 1, representando a la comunidad de Extremadura. Un aplauso para Víctor Canalejas Tejero. El primero en tirar, que será Víctor, arquero a sus supuestos. Comienza esta final de arco compuesto, señor masculino en el campeonato de España absoluto en sala 2018. Muy al final, ¿eh? Como decías antes, después de la media de lo que se contaba Andrea, un vuelo de titanes entre Nacho Catalán y Víctor Canalejas. Víctor Canalejas. ¿Pronóstico, te atreves a dar? No. En este sí que no. Negativo, negativo. Comenzarán Víctor Canalejas. Mira, debajo arriba. Este no tiene problemas de fuerza. 10 para... No, no, un 10. Yo creo que era un 10. Pero bueno, sí, ya lo veremos. No pasa nada. Se le escapa un poco el arco, ¿no? Sí. Víctor, ¿por qué pasa eso? Cuéntanos, soy experta en arco compuesto. Pues, sinceramente, a mí me suele pasar porque me quedo anclada abajo, ¿no? En lo que no llega a ser el amarillo y se te encapa. Y bueno, pues, es esto como vamos a ver si... Hay una flecha de Víctor, que sí que es un 9. La primera es la que tengo. Hay dudas si es un 9 o un 10. Luego nos lo confirmarán. En el momento... Yo voy a apuntar 10-9. Creo que mi vista... Toda la persona. Sí. Ese sí que es un 9 para Nacho. 9-10. Pues Nacho también está yendo de abajo arriba, ¿eh? Lo tendrán pactado. No es nada habitual, desde luego. Los dos o ninguno. A mí me cuesta bastante hacerlo de abajo o de arriba. Ahí sí que nos funciona. No sé, ¿dónde seremos nosotros quiénes? Pues, ¿qué es? Eso es otro 10 arriba, ¿eh? Acabando arriba con un 10. Yo diría que son 29 puntos para Víctor. Pero... No confirmaremos. Eso es un 10. Está ahí dudoso, pero... Muy tangente, ¿eh? Es una tangente mínima, tocando. Eso. Empate de Nacho, Cataná. Yo creo que va a ser empate a 29. Tendientes más que nunca de la confirmación por parte de José William Peters, de las puntuaciones. No firman la puntuación de Nacho Cataná. 10, 10, 9, 29 puntos. Vamos a ver lo que nos dicen en las puntuaciones de Víctor Canalejas. 10, 10, 9 también, Víctor, como decíamos. Así que, 29 puntos para ambos. Pues, primera entrada y igual a dos. Marcador, 29 puntos para Nacho, 29 puntos para Víctor. Tenemos a Melia Pena. Esta es de compuesto, ¿verdad? Sí, Verónica Pesan. Verónica Pesaná. Realmente que se ven las pantallas de fondo Magalí y su hija, que están siendo el centro de atención, desde luego, de todo. El padrallón, Miguel Ángel Medina, su padre también por ahí. Mi hermana oculta. La primera fila, en la gorra, va de incógnito, ¿eh? Pero bueno, va a comenzar esta segunda entrada. Tirará primero de nuevo Víctor Canalejas, al estar empatados. Y elegía él ser el primero en tirar. Será el primero también en tirar esta segunda entrada. Se siente confiado. ¿Tú que prefieres tirar primera cuando te ha elegido? ¿Que prefieres tirar primero? Ayer empecé primero, prefiero tirar primera. Por olvidarte de nada más que de lo tuyo, ¿no? Sí. Pues a veces el otro me pongo más nerviosa. Sí, la espera. La esperación es un poco tensa, ¿no? Sí. Diez de Víctor. Es el primero, Adriana, abajo. Nacho, catalán. Muy cerquita, pero es un nueve, correcto. Ayer nos contaba Andrea dos distintos tipos de... Bueno, disparadores, creo que sería la palabra. De gatillo y de giro, ¿no? O de media luna. ¿Qué disparadores llevan tanto Víctor como Nacho? Pues... Si te escapa de ver, ¿no? De giro, de giro. ¿Los dos son de giro? Sí. ¿Los chicos suelen ser más proclives, más propensos a usar el de giro que el de... ¿Tú cuál usas? Yo uso gatillo. Gatillo. Sí. En general suele ser así. Chicas tienen como un gatillo. Que Andrea os contaba que usaba gatillo también. Pues... Es independiente. Yo creo que estamos más o menos de un lado. Curiosidad, ¿eh? Sí. En mi club, por ejemplo, soy la única que tiraba en gatillo. No estoy tirando con el de media luna. ¿Por qué no te gusta a ti? No te gusta a ti el de media luna. Pues no es por gusto, sino por sensación. Por derecha. Actores que prefiero en gatillo. Me estoy más segura con él. Tirada de Víctor Canalejas. 10, 10, 10. Tirada perfecta. 30 puntos para Víctor. Si se confirma, sería los 59 puntos. 9. 9, 9, 9. Nacho, que está abriendo. Está dejando en el marcador. Víctor, después de firmar 30 puntos. Distintora. Y el 59. 56. A punto por flecha. Colchón de 3 puntitos. Hablamos de plantel, hablamos de calidad en la línea de tiro. Ojo a los tanteadores que tenemos en la línea de dianas. Fátima Agudo, tanteando a Víctor. Y Pedro Langarita, tanteando a Nacho Catalán. Grandes alqueros, ¿eh? Acompañando a los finalistas. Y ahí vemos también a Ramón López, haciéndole coach. Con Nacho Catalán. Para darles una buena amistad, si no me gusta los puntos. En una cama de día, Noelia Herrero, técnico de la Suiza. Y a las 5 a 3 por día, vamos a casar a la licencia por Cataluña. Club Pardíñez. Y una de las veces del entrenador técnico, Víctor Carvejas. También Víctor, la apoyaba también como técnico en las alineatorias. Volvemos, Noelia Pérez allá, 6-0. Octavos de final contra Alicia Marín. Buen rendimiento el de la Suiza en este campeonato. Apoyando, también ánimos, a Víctor Caravejas. Nacho y Ramón. Absortos de una conversación. Supongo que hay mejoras sensaciones de cara a la tercera entrada. Cuando estás en esas finales, es tu padre que está en ese corralito de técnico. ¿Escuchas algo de lo que dices realmente? Sí, sí, lo escucho. ¿Y le haces caso? ¿Me puedes escuchar? ¿Le haces caso? Sí. En una final, te sentas tanto en ti misma que casi no prestas atención. Me centro en mí y en la voz de él. Es el único que me hace relajarme, aparte de mi hermano. Vaya 10, vaya mosca. Y Nacho Catarán, extraordinaria esa imagen del arquero aragonés. El arquero del NCH Archery. Pero no se queda atrás. Vaya Diana, vaya Diana de... Fíjate que casi la peor de las tres dianas para Víctor es la del centro. En el resto está agrupando. Está obviamente. Otro 10 de Nacho Catarán. Me meto 20 puntos en esta entrada. Segunda flecha de Víctor. ¿Qué le gusta apurar el tiempo a Víctor? ¿Qué le gusta apurar el tiempo? 10, 9. Para Víctor Canalejas. ¿Te gusta a ti sentir la presión del marcador cuando está llegando a cero? Porque yo creo que Víctor lo disfruta. No, no me gusta, pero también se lo tira bastante lento. Sí. 10, 10, 10. Ahora sí. Se ve que la conversación con Ramón ha sido del todo provechosa. Porque... Porque... Se ha quedado un tiempo atrás de Víctor. Ahora sí que tiene marcados los 20 segundos que le corresponde. Yo veía el día, digo, ¿por qué tiene el día de espera ahí? No entiendo nada. Se le lleva un poquito. Control de... Dirección de tiro. Bueno, como está acostumbrado a esperar, tampoco le va a costumbrar. Eso es un número de Víctor Canalejas que suma 28 en este alrededor de un momento. Mantiene un punto de ventaja de Nacho Catalán, porque si ha hecho... Nacho se ha regalado a sí mismo un triple 10. Pierde 10, 30 puntos, dando réplica a la anterior. Tira la perfecta de Víctor Canalejas. Nacho, que querrá quitarse... ¿Viste la final tú por el bronce ayer? Sí, por equipos. Quierrá quitarse esa espinita ayer. Después de ser nulo en la primera entrada. Es que un juego en la primera entrada. No, al final lo intentaron también, pero les fue imposible. Es que era poco puesto. Es muy difícil. El sistema de puntuación acumulada es prácticamente seguro, insalvable. Las caras de los pobres, no sé, las veías cerca. Era todo un problema. Todas lo ven. Pero no llegó a tirar el pobre. Es que Nacho tuvo tiradas muy buenas, pero consumía también bastante tiempo. Tirar solo a alguien que tenía 5 segundos que está consumiendo el tiempo que el equipo. No es que sea de nadie, pero... Es lo que creo que el problema que tiene el equipo, no es que se tienen que capacitar uno con otro, uno más rápido, uno más lento y buscar el momento en el que mejor le coordine. Sí, que me ha quitado esa espinita. Plantándole cara a todo un coloso con Víctor Canalejas. Víctor sí que fue campeón de España en sala la temporada pasada. Sí, no lo tengo. Tengo la chupeta por aquí, del año pasado. Dos, dos, sí que he tirado en la final. No, esto es el de Salamanca, ¿no? La cabeza y estamos en directo en la tercera entrada de esta final. Por la medida del arco compuesto, hombres. Por el arco compuesto, masculino. Víctor Canalejas, efectivamente, medio de oro. Sergio Martínez, era el plata Ramón López, la medalla de bronce. Caral, reeditar. Éxito en sala Víctor Canalejas. Bien. Toma 10 para comenzar. También replicando el día de Nacho Catalán. Pero luego digan que los poleas no lo tembáis. Tembáis a la hora de decir, oh, estáis ahí relajaditos, tranquilamente, pues, tomad un café, echad la siesta, lo que queráis. Bien. Pero tensar, tenéis mucha tensión, tenéis mucha potencia, cuesta. Sí. No lo haya parecido, no lo haya hecho muy fácil, Víctor, ahora que ha hecho. Es que tiramos tiro. Claro, cada uno tiene su técnica en abrir, ¿no? La gente se piensa que tira poleas fácil y no lo es el peor. Bien. Hay que tener un buen trabajo también físico detrás. De momento, cuatro dieces en esta cuarta entrada. Aquí nadie regala nada. Bien. Eso lo ha visto Miriam, seguro mejor que nosotros en la cámara. Este plano inferior. Veremos si nueve o diez por parte de Nacho Catalán. Víctor busca su segunda puntuación perfecta en esta final. Después de conseguir la segunda entrada, la consigue destrozando el centro. Un diez, diez, diez. No, treinta puntos. Se da a los ciento diecisiete. Y por el canal de Hals, veremos si también diez, diez. Por parte, han hecho que atar a esa flecha en la diana superior. La que nos genera dudas a nosotros y al juez. Porque vemos a José William Peters tirando de lupa para ver si esa flecha es un diez. No, es un nueve. Yo creo que es un diez. La cara que ponían a los troteadores. Eso sí, eso sí. Siempre hemos reflejado en la pantalla. Sí. Se da a los más caras. Ese diez, diez, diez. Vaya forma de afrontar. La tercera, diez, diez, diez. Nacho Catalán. Diez, diez, diez. Víctor Cabezas. Se da a los más caras. Miriam Alarcón. 117 puntos. Víctor Canalejas. 116. Nacho Catalán. Las espadas en todo lo alto, Vicky. Sí. Final prometedora. La tercera, 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 la tercera. Vamos a ver con las dos últimas entradas, disfrutando de estas finales, Vicky. Sí, muchísimo. Y aprendiendo también. Sí, ¿cómo se ven las finales de aquí arriba? Posición privilegiada. Mejor que un lateral. Ahí lo tienes en la pantalla, delante de tus narices, transmitiendo y dándanos también tu punto de vista para todos nuestros espectadores a través del canal de YouTube de la Liga Full Sports y Nacho Catalán, séptimo, diez consecutivo. Estos chicos, en cuanto se meten en el camino del diez, no les saca, vamos, ni con agua caliente. Qué fácil lo hacen, ¿eh? Qué fácil parece. Sí. Y luego estás ahí. Y no te entra ni uno. Ese diez también de Víctor Canalejas, su cuarto, diez consecutivo. También la experiencia te lo marca, ¿no? Cuando le está costando, cuando le está costando, que salte el disparador, se le van al nueve. Tienes que hacer esa tensión, tanto con el brazo derecho como con el izquierdo, para que acabe saltando. Pero, encima, si tienes un disparador de giro, pues tienes que combinarlo con el izquierdo de la muñeca. Es que son complicados, no parece fácil, pero no lo es. Bien. Ese diez de Víctor, que pone un punto más por medio. Entre el y Nacho. Seguramente de Nacho. Pero le basta para sumar otro diez. Rayerín también, pero igualmente válido. Diez, nueve, diez. Serían veintinueve puntos en esta entrada. Se proyectaría, Nacho, hasta los ciento cuarenta y cinco puntos. Puntuación nada diseñable. Desde luego, una final, pero posiblemente insuficiente ante el tiradón de Víctor Canalejas, que firma ciento cuarenta y siete puntos. Es que su camino a la final, Víctor Canalejas ha sumado ciento cuarenta y nueve, dieciséis euros del final. Ciento cuarenta y siete en octavos, ciento cuarenta y cinco en cuartos de final, ciento cuarenta y ocho en semifinales. Y nada más y nada menos que ciento cuarenta y siete puntos en esta final. Confirmadas las puntuaciones después de una extraordinaria final. En la que resulta vencedor por ciento cuarenta y siete a ciento cuarenta y cinco. Proclamándose campeón de España de arco compuesto, senior masculino, Víctor Canalejas Tejero. Revalidasis.